Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Breath of the Wild Y bueno, en esta ocasión, como dice el título del video, les voy a mostrar todos los santuarios que podemos encontrar en la zona que es desbloqueada por la Torre de Gerudo, ok? Y bueno, como saben, les muestra todos los cofres y donde encontrarlos, su localización y todo lo que puedes conseguir en el santuario, ok? Y bueno, primeramente estamos en esta parte Estoy aquí Estoy aquí Y estoy aquí, ok? Y aquí tenemos el santuario de Sessaiq Y bueno amigos, vamos a entrar de inmediato para pasar el primer santuario, ok? Vamos a ver que hay Y bien amigos, una vez dentro podemos aquí ver prueba de fuerza media, santuario de Sessaiq, ok? Y bueno, me voy a equipar No, no me voy a equipar, de hecho se lo voy a guardar un poco porque puedo morir, ok? Así que es ahora o nunca Bien, Magnet Inmovilis, es hora de pelear, ok? Si tarda mucho, pues les mostraré la batalla rápidamente Ok, y bueno, vamos aquí con el monstruo, monstruillo Y así lo hemos derrotado amigos, y bueno, nos dejó un arma aquí Y tenemos allí, ah, nos dejó un núcleo ancestral increíble, esto es muy bueno Muy bien, eso no está nada mal, ok? Y bueno, tenemos otra arma aquí, que es una lanza de guardián Voy a estar utilizando la lanza, maldita sea O bueno, la espada, porque la lanza nos puede servir en algún momento Y pues bueno, entonces Rápidamente venimos aquí a donde está el cofre Y bueno, vamos a obtener Una espada de hielo Que creo que por ahora nos viene mejor que esta lanza, maldita sea Bueno, a ver Simplemente le voy a tomar una foto A ver Oh, ya la tengo, ya la tengo Ok Mejor una espada de hielo Creo que también tiene una gran durabilidad, ¿no? Ok, mejor viene bien una espada de hielo de vez en cuando Y bueno, así terminamos el santuario Simplemente vamos a hablar con el anciano Y así tenemos un orbe del valor Gracias amigo Y bueno, entonces eso fue todo por este santuario Vamos por el siguiente Ahora me encuentro en esta parte Estoy aquí Estoy aquí Ok, y estoy aquí Ok, justo por aquí Y bueno Estamos ante el santuario de Junich Ok Y bueno, les recalco que tanto este santuario como el anterior Son desbloqueados por una prueba heroica Que ya pueden encontrar todas las pruebas heroicas De esta zona de la torre de Gerudo En el canal Ok, como realizarlas y todo Para desbloquear estos santuarios Y bueno, este y el anterior son santuarios Que se desbloquean mediante pruebas heroicas Y forzosamente las tienes que realizar, ok Y bueno, lo activamos Y vamos a entrar a ver que hay Y bueno, a ver Una vez dentro tenemos aquí el artefacto de Junich Y bueno, a ver Santuario de Junich Aquí esto es por control de movimiento Entonces vamos a hacer esto Y vamos a seguir haciéndolo Y vamos a seguir haciéndolo Y bueno, solo hace falta mover un poco a la izquierda Y así Y listo, ¿no? Así Y listo, ya tenemos todos activados Y así parece que resolvemos el primer puzzle El primer acertijo Ok, y bueno Esto viene interesante Ok, así que vamos a hacerlo Vamos a mover este de esta forma A ver Así creo que está bien Y bueno Es que te tiene que llegar airecito hacia acá Bien A ver entonces Un poquito así Algunos centímetros más tarde Es un poco más a la izquierda Así que no está moviendo El ventilador, ok Un poquito por allí A ver Creo que ahora sí es perfecto A ver, veamos Y excelente Hemos llegado al cofre así Bien Esa es la técnica Y tenemos un mandoble dorado Que bueno En esta ocasión no me sirve Vamos a ver que tengo por aquí Bueno, voy a descartar esta arma La Lanza de hielo La espada de hielo, perdón Y aquí me equipo el mandoble dorado Pero no lo voy a utilizar Prefiero la lanza de hielo La espada de hielo Por ahora Y bueno, a ver Esto, amigos Se resuelve de esta manera Necesitamos magnesis Vamos a mover esta caja A este lugar de acá Ok Y a ver Así Parece que listo Todo listo Todo bien Todo correcto Y bueno Entonces Simplemente así Vamos a utilizar Todo, ¿no? A ver Un poquito más Así Hacia abajo Así Estamos bien, ¿no? Parece que está en lo correcto Ahora sí Y si activamos este Bien Parece que eso es todo Entonces Inmóvilice Parece que hemos abierto La siguiente puerta Y aquí tenemos que utilizar Móviles para esto Ok Joder Y bueno Así se hace esto Ahora, ¿qué pasa? Aquí tienes que utilizar Una flecha de fuego Para Hacer caer ese cofre Que te va a servir Además de obtener el cofre Te va a servir para Resolver el acertijo Ok Tenemos aquí el cofre Es una lanza gerudo Ok De nuevo la tengo que agarrar Maldita sea ¿Por qué me hacen esto? Bueno, a ver Así Tengo una lanza gerudo Ahora Y descarto la lanza gerudo Me quedo con la espada de guardián Y listo Así amigos Parece que todo está bien Y bueno Voy a utilizar el cofre De esta manera Ok Se pone en el interruptor Dejamos que Esto baje Y ahora empieza El control de movimiento Tenemos que Encenar todas las antorchas Entonces Lo primerito Es así Así Y viene otra antorcha Por aquí Joder Y ahí Está peligroso Así Joder Está medio peligroso Entonces tenemos que jugar sucio Tenemos que Jugar Sucio ¿Cómo juega sucio? Poniendo esta antorcha Por aquí Joder ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo coño hago que se prenda Si no se prende? Así Bien 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 Y ahora Tienes que dejar que Pase por la esquinita Y otra vez Por la esquinita Y ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Porque podría apagar Todo en cualquier momento Cuídate Wazowski Cuidadito Y ahora Dejamos que Se encienda Así Y creo que Eso ha sido todo Entonces Obtuvimos los dos cofres Y hemos resuelto El certijo Ya solo nos hace falta Hablar aquí con el anciano Bien Bien ancianito A ver A ver Gracias anciano Gracias Gracias Así me gusta Bien anciano Y pues bueno Aquí tenemos Un nuevo Orbe del valor Ok Y pues bueno Entonces Ese fue todo por este santuario Vamos por el siguiente Bueno En este momento Me encuentro en esta parte Estoy aquí Estoy aquí Y estoy aquí Ok Justo en esta parte Encima de unas montañitas Como pueden ver Vamos a leer Esta inscripción Ok Que dice Aquellos que deseen poder Deberán ofrecer la piedra De brillo azulado Y es esto El certijo Ok Para empezar Podemos ocupar bombas remotas Para destruir estos minerales Que nos van a venir Bastante bien Como pueden ver Nos otorgan Gemas luminosas Pueden destruir Cualquiera de los minerales Y cada uno Les va a otorgar Gemas luminosas Ok Ahora Lo interesante Es que tenemos que subir Aquí al pedestal Y utilizar una gema luminosa Para colocarla en el centro Y así vamos a desbloquear Lo que es el santuario Ok Y bueno Pues obviamente Tenemos que esperar A que Parezca nuestro santuario Esto no es ninguna prueba Heroica ni nada Simplemente hay que superar O bueno Desbloquear el santuario De esta manera Y pues ahora Vamos a entrar a él Ok Es el santuario De Shiot Y bueno Lo único que tenemos que hacer Es examinar Y entrar de una vez Ok Y listo Vamos a ver que hay Una vez dentro del santuario Tenemos las dos bombas Santuario de Shiot Primeramente vamos a utilizar Una bomba Para explotar Estas cajas de madera Simplemente hay que pasar No es necesario Que se destruyan todas Ya pudieron verlo Vamos a pasar Detrás de este pilar Y vamos a encontrar Un cofre Que contiene Una rupia Plateada Ok Y con esto ya Tengo 100 rupias más Que me vienen bien Y bueno Creo que con esto Ya tengo todos los cofres Como pueden ver Y bueno Lo que hay que hacer es Colocar una bomba Cuando este dispositivo Baje Y vuelva a subir Ahí Lo explotamos así De esta manera Bueno Pero bien No entiendo Por qué lo hice mal Porque soy un torpe Obviamente A ver Esperamos a que suba Y ahí Explotamos Así es como se hace Ok Después Vamos a Llegar al cuarto Que acabamos de desbloquear Este cuarto ¿Qué tiene de interesante? Pues nada Realmente Ni siquiera un cofre Nada Aquí tenemos un interruptor Aquí se pone interesante Ok Primero vamos a dejar Una bomba En este sitio Y vamos a Podemos utilizar Otra bomba Para explotar Esto ¿Ven? Así Ok Esto se logra así Creo que lo hice mal A ver Esperamos a que se regeneren Las bombas Ok Es que estas Como giran A ver Dejamos una allí Ok A ver Explotamos Y Explotamos esta así Y bueno Esa es una manera De resolverlo Con dos bombas Igual le pueden pegar Al interruptor Y explotar la bomba Después Como les apetezca más ¿No? Bueno Entramos a la última Habitación Que es desbloqueada Y primeramente Vamos a dejar Una bomba Normal Remotilla A ver Allí Una hora después Espero que baje El interruptor Coloco la bomba Normal Bien Esperemos a que la lance Bien Ahora Coloco esta bomba De esta manera Así Bien Y ahí Ya están Las dos bombas Vamos a ver Cuál queda En el interruptor Ok La cuadrada Simplemente Hay que subir aquí Explotamos la bomba Cuadrada Subimos Y ahora esperamos Nos da un orbe Nos da un orbe De valor más Que pues Viene bien Ya tengo 22 Como pueden observar Y bueno Eso fue todo Por este santuario Vamos por el siguiente Bien Ahora me encuentro En esta parte Estoy aquí Estoy aquí Y estoy aquí Por allí Se ve la miseta De opal Y estamos justo En esta parte Ok Bueno En esta parte Vamos a encontrar Este bloque de hielo Y tenemos que Derretirlo Y como lo derrites Pues Puedes Esperar aquí A que se empiece A derretir Con tu fuego A ver si sirve Otra cosa que puedes hacer Es poner Este Poner leña A ver aquí Así Miren Cuatro Y A ver Esperamos que todas Se prendan así Y esperamos que se baje También podemos Derrotar a ese monstruo Así Miren Y bueno Esperamos a que se derrite El hielo Y así Una vez que el hielo Se derrite Tenemos el santuario De rutec Y bueno Hay que examinarlo Ok Y de nuevo Les muestro Rápido La localización Ok Porque Pues Después de que se derrite El hielo Ya queda mejor De donde está Y bueno Ya Vamos a ver Que hay dentro Una vez dentro Del santuario Aquí tenemos El santuario De hielo Vital Bien Tengo que quitarme El arma de fuego Porque Si no Voy a derretir El bloque Ok Ofrendame Un bloque De hielo Para abrir El camino Y bueno A ver Sigue hablando Y ya Ah bueno Eso fue todo Vamos a agarrar Este bloque De hielo Porque aquí Empieza lo interesante Ok Cada vez Que esté cerca Del fuego El bloque Se va A ir derritiendo Poco a poco Ok Así que Bueno Yo tengo que pasar Por aquí Tengo que pasar Por acá Así Y aquí Lo tengo que soltar Así Para que se deslice Y no toque El fuego Perdón El hielo No toque el fuego Exacto Así es como se dice Subimos por aquí Simplemente Voy a Intentar Que pase Por el centro Parece que no pudo Tenemos que hacerlo Rápido esto Porque si no Creo que se va a derritir Entonces aquí Hay una caja En la lava Y bueno Hay que utilizar Esta caja Para tapar El fuego Ok De esta manera Y bueno Simplemente Cargamos el hielo De nuevo Y nos lo llevamos Rápidamente Dejamos la caja Aquí Utilizamos Esta caja Metálica Ahora Y la ponemos Como Uno de nuestra Un aliado Digamos Para que Podemos Cruzar esta lava Pero Desde este punto No Así Bien Creo que en este momento Así debería de ser Bien Y ahora Lo lanzamos Por allí El bloque de hielo Tienen cuidado Obviamente Tienen mucho cuidado Joder Ahí así A ver Joder Creo que lo lancé demasiado En fin Ahora Voy a volver A obtener Esta caja Metálica Y la Tengo que colocar En este punto Así Para que bloque El fuego Vuelvo a cargar El bloque de hielo Y me lo llevo De esta manera Ok Bueno Ahora viene Lo interesante En este punto Tenemos que hacer Que el bloque De hielo Cruce todo el fuego Así De esa manera Creo que lo ha cruzado No estoy seguro Si parece que ya nos está Derritiendo Creo que lo hice bien Ahora Vamos a utilizar Esta caja Metálica Para Colocarla En este punto Y podamos subir Allí A la caja Y cruzar el fuego De esta manera Tenemos que obtener Una espada De hielo Más Pero bueno Como pueden observar Yo tengo una Voy a escargar La espada de guardián Voy a Coger La espada de fuego De hielo Perdonen Voy a Tirar la espada de hielo Voy a agarrar La espada de guardián Y voy a tirarme Y voy a Volver a subir Voy a repetir El camino Pero en este punto Hay una escalera Aquí amigos Y simplemente Subimos de nuevo Cruzamos todo De nuevo Utilizamos la caja Metálica Para que nos ayude A cruzar De esta manera Ok Así Así Y en este momento Parece que el hielo Ya está de este lado Simplemente lo cargamos Y nos lo llevamos Y así hemos conseguido Todos los cofres Además Y bueno Simplemente ya Llegamos con el bloque De hielo Al final del camino Y así hemos superado La prueba De este santuario Ok Dejamos el bloque De hielo ahí Y Hablamos con el anciano Para que nos dé Nuestro orbe Del valor ¿No? Como ya saben Como ya saben Bien Aquí nos otorgan Nuestro orbe Del valor Que no nos viene mal Y pues eso fue todo Por este santuario Vamos por el siguiente Bien Ahora me encuentro En esta parte Estoy aquí Estoy aquí Y estoy aquí Ok Justo en esta parte Estamos por la estepa De Isork Y bueno Aquí va a estar el santuario Que es el santuario De Sionka Y bueno Vamos a examinarlo Y vamos a entrar Para ver que nos depara Nuestro santuario Una vez dentro del santuario Tenemos aquí Prueba de fuerza extrema Dios mío Bueno A ver amigos Para este santuario Lo que vamos a hacer Es equiparnos La espada de guardián Y esperar que todo salga bien Me voy a equipar Una armadura Resistente Que ahorita La mejor que tengo Es esta Ok La armadura hieliana Y bueno Entonces Voy a guardar Por si acaso Por si muero Y todo Ok Y bueno amigos Para comenzar Como estas pruebas Son tardadas Pues Procuraré Que sea Rápido Y probablemente Ustedes la vean Muy muy rápido Y bueno Y bueno Rotamos al guardián Después de un largo Largo tiempo De pelea Ok Conseguimos un escudo De guardián Dos Tres Perdonen Una lanza Voy a estar ocupando La lanza Utilizando Más bien la lanza Voy a utilizar un escudo De guardián Tres Aquí Lo guardo Tiene 42 De puntos De defensa Que creo que Está bastante bien Pero Ahorita mis escudos Son mucho mejores Que esto Así que Ni modo Finalmente Para terminar El santuario Lo único que hay que hacer Es venir A este cofre Ok Y pues A ver Lo abrimos Y nos damos cuenta Que tiene una Rupia plateada Que igual No nos es de mucha ayuda Pero son 100 rupias Siempre son bienvenidas ¿No? Vamos a utilizar esto Y me voy a equipar Una Mandoble de fuego Una espada de fuego Ya que Voy a salir a Un lugar de nieve ¿No? Una zona nevada Y bueno Entonces aquí ya Simplemente terminamos Con un nuevo orbe Así Tenemos un orbe Delbador más Y eso fue todo Por este santuario Bien amigos Pues Como última Cosa de este video Les quiero recalcar Que en realidad En esta zona Hay un santuario más Pero Bueno No es Creo que ni siquiera Es necesario Realizar la prueba heroica Que lo desbloquea Pero el problema Con la prueba heroica Es que es parte De esta zona Por lo tanto El santuario Que hace falta Lo dejaré Para el video Que corresponda A todos los santuarios De esta zona ¿Ok? Porque bueno Si la prueba heroica Es de esta zona Eso quiere decir Que para desbloquearlo Necesitamos haber desbloqueado Esta zona ¿Ok? Y por lo tanto Realizar la prueba heroica Y vamos a tener desbloqueado Este Así que Ese santuario Lo tomaré como Parte de Esta zona Que me hace falta ¿Ok? Y se desbloquea Mediante una prueba heroica Y entonces De esa manera Eso serían Todos los santuarios Por este video Espero les haya gustado Y si fue así Puedes dejar un me gusta Deja tu opinión En la parte de los comentarios Comparte el video Para que más gente Pueda obtener Todos los santuarios Bueno O encontrarlos Y saber cómo Pasarlos Y obtener Todos los cofres Al 100% Esto contribuye Para el 100% Así que les va a ser De mucha ayuda Suscríbete Si quieres seguir viendo Más videos de este juego Así como otros juegos más En pantalla Te dejo mis redes sociales Y si activas Las notificaciones En la campanita Al lado del botón De suscribirte Te llegará una notificación En cuanto suba Nuevo video Y podrás ver Mi video al instante Eso ha sido todo Por este video Y nos vemos En un próximo video Hasta luego